Este lunes, reinicio de clases luego de dos semanas de azueto por Semana Santa, estudiantes del Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, bloquearon el boulevard frente a la institución educativa. Para ello se apoderaron de unidades de transporte urbano de la ruta Santa Clara y Quetzalcóatl que viajan a la ciudad de Coatzacoalcos. El motivo era inconformarse por el incremento al pasaje autorizado por el gobierno del estado hace poco más de una semana. Asimismo se manifestaban porque algunos de los choferes no respetan la tarifa oficial para estudiantes. Este bloqueo es la inconformidad del estudiante hacia estas rutas. Transportistas que cobran lo que ellos quieren, no respetan el pasaje en sí como debe de ser. Desde temprano empezamos a monitorear el pasaje y llegan a cobrarles entre seis pesos, cinco cincuenta en ruta local. Y en lo que es la ruta foránea de Coatzamina, por ejemplo, se supone que el pago normal es de diez pesos para el estudiante, pero les están cobrando de once a doce pesos. Y en completo les están cobrando de dieciséis a dieciocho pesos. Ya tuvimos acercamiento con el gobierno del estado. Ya tenemos una, como siempre les manifestamos desde la semana pasada, estamos abiertos al diálogo. Queremos que nos digan por qué, cuál fue el seguimiento que llevaron para realizar el aumento. Queremos estar en una mesa de trabajo, proponer, hacer nuestras propuestas, así como hicieron otras universidades hermanas. Y pues darle para adelante, ver la manera de que mejoran las unidades, que mejoran el servicio, porque prácticamente parece que nos están haciendo un favor. Si trabajamos, ganamos y si no, no. Nosotros estamos al porcentaje de lo que trabajemos. Pero ahorita no estoy ganando. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues esperar hasta que haya solución. No podemos hacer nada porque nos tienen aquí dicho que no, pues no movíamos la unidad. De hecho los pasajeros normales no dicen nada. El problema son los estudiantes que hicieron la huella. Todos los usuarios normales pagan su tarifa como es. ¿No hubo ningún tipo de agresión? No, 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 no. No, pues como no, 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 no nos negamos porque si nos hubiéramos negado pues sí, actúan los muchachos de otra forma. Los estudiantes señalaron que elementos del mando único policial los amedrentaron, advirtiéndoles que de no desalojar la arteria los desalojarían a la fuerza. Ante ello, alumnos mencionaron que no buscarán enfrentarse con la autoridad, ya que era una manifestación pacífica. Ya llegaron los policías, los marinos queriéndonos amedrentar, nos decían, no chavos, levanten el bloqueo, quiten las unidades, lo que están haciendo son actos vandálicos. No somos niños, sabemos lo que representa hacer una manifestación y lo estamos manejando de la manera más pacífica que se pueda. Lo que dicen ellos es que van a llegar, que vamos a provocar para nada, nosotros no estamos provocando a nadie. Incluso ellos van, según van a llegar con las grúas para llevarse las unidades, pero prácticamente los que van a provocar son ellos. Nosotros miedo es lo que menos tenemos, sabemos cuáles son nuestros derechos. Una vez que lleguen ellos, como lo están mencionando, ¿ustedes se van a...? Claro que sí, vamos a impedir que se las haya, no, para nada. Incluso decía algunos compañeros que se iban a meter abajo de las unidades, a ver cómo se las iban a llevar. Para TBS Noticias, tvsureste.com